Hola mis hermosos, bienvenidos al canal, ahora no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno hoy vengo con un haul de Javi Lobby, Javi Lobby así se llama la tienda que tengo mi recibo, esta tienda es una tienda de manualidades y bueno como verán gasté 12.45 porque la mayoría de las cosas estaban con descuento, casi todo era como de 2, 3 dólares, 4 dólares pero todo estaba como que a un dólar y así, así que compré algunas cositas y les voy a mostrar y bueno pues empecemos, los primeros son estos, la mayoría como les digo que lo comunías, estas originalmente eran de 4 dólares, estaban a un dólar, entonces bueno agarré estas y eso me gustó para hacer un supermercado para Barbie, vienen unos utensilios, vienen unas copitas que me encantaron, las copitas vienen como brillo y así, o sea traen varias cosas, traen que son esos regalitos, libros, no sé si, son calcomanías y pues se me hicieron lindas así que y aparte súper económicas como les digo y bueno las siguientes fueron estas y estas son este como verán también calcomanías y estas eran de 2 dólares pero estaban en 50 centavos así que bueno compré estas, esta trae 34 piezas y esta trae 33 piezas, casi olvido decirles y bueno también encontré esta y esta originalmente era de 1.99 y estaba en 50 centavos también y este es con temas así como de pizzería, como podrán ver trae calcomanías atrás y enfrente y traen así que dice bon appetit, trae comida comida italiana, trae ajos, trae champiñones, quesos, tomate, unos chefs, una pizza, así buenas cositas y bueno esta es de 28 piezas, entonces bueno me compré esta y esta que me encantó, me encantó, me encantó, esta era dice aquí 3.99 pero tenía el 40% de descuento entonces me salió aproximadamente como en 2 dólares, a lo mejor 2.30 por ahí, una aproximación y bueno es con tema de dulces y compré, estos son como dulces, todo con tema de dulces, trae aquí una gumbo machine, paletas, trae unos ositos de gomita, una caja así como que de dulces de paletas, un chocolate, está muy bonita esta y esta trae 18 piezas y encontré esta otra y también estaba al 40%, era de 2.49 y estaba al 40%, aproximadamente me salió que como en unos 75 más o menos y esta trae 33 piezas y esta es con tema de comida, me encanta de hamburguesas, panes, nieves, pizza, refrescos, hot dogs, palomitas, eso es pura de comida, todo de comida, ¿qué son estas? o pensé que eran anchos pero no, estos son papas fritas, vean un bacon, no había visto el bacon y el huevo, está muy padre, vean trae una sopa china o una ramen o bro que será, pero si está muy bonito y estos son como abultaditos también, entonces bueno me traje ese y me traje este que si recordarán cuando hice la habitación de unicornio, utilicé unas florecitas para la cabeza del unicornio, muy parecidas a estas pero eran botones y bueno ahora encontré esos que son como de cartón y traen el brillito igual, entonces básicamente es como esos que yo usé pero de cartón y trae un montón, entonces esta me sirve muchísimo para mis manualidades y esta era de 5 dólares pero la agarré a la mitad, estaba en 50% así que me salió en 2.50 y trae 90 piezas así que se me hizo muy muy bien y bueno también le traje este que es un sacapuntas y eso me costó 2 dólares y porque fue también en la tienda esa de Javi Lavi, este lo compré porque realmente necesitaba uno para mis lápices, tengo varios sacapuntas, sí y seguramente ya han visto en mis videos que tengo varios pero necesitaba uno que es especial para los colores de palo que les digo yo, sí, los map colors, entonces sí, para esos lápices necesitaba porque esos, cuando uso los otros se corta porque están muy delicados entonces necesitaba uno de este tipo y bueno encontré este en 2 dólares y me lo traje y lo último fue esto y este era de 2.99 pero yo traía un cupón de la mitad 50% así que me salió en 1.50 y vean son unas paletitas, sí, estas ya las pude haber hecho pero pues si ya las encontré así pues por qué no verdad y tan baratas aparte y son unas paletas para Ani, para mí son unas paletas para mí, sí Ani ve están perfectas para ti, vean son del tamaño de Ani, las podemos abrir, no Ani porque no has comido, qué triste sí pero vean están del tamaño este justo para una Barbie entonces por eso las compré y les digo me costaron 2.99 a la mitad 1.50 entonces y trae que 6 piezas, entonces están perfectas y más fácil para no tener que hacerlas pero sí, este ese fue el haul del día, sí no fueron como les digo muchas cosas, fue un haul bastante pequeño pero pues me gustó todo lo que compré y les digo en todo esto fueron mi total 12.45 pero en realidad por 3 cosas ya hubiera sido esa cantidad entonces pues estuvo muy bien, muy económico pero bueno mis hermosos los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos, déjenme saber cuál fue su favorito, los quiero y hasta la próxima, bye mis hermosos